Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La violación de Dina Génesis capítulo 34 versículos 1 al 5 Dice así Dina, la hija que le había dado a Jacob Salió a ver las hijas del país Y la vio Siquem, hijo de Amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra Y la tomó y se echó con ella y la deshonró Y su corazón se apegó a Dina, la hija de Lea Se enamoró de la joven y le habló tiernamente Y dijo Siquem a Amor, su padre Tómame a esa joven por esposa Y oyó Jacob que Siquem había amansillado a Dina, su hija Y como sus hijos estaban en el ganado en el campo Cayó Jacob hasta que ellos vinieron Este capítulo lo que hace es mostrar la realidad de la naturaleza pecaminosa del ser humano Jacob hizo las paces con su hermano ¿Recuerdan? Y ahora llegó para establecerse y establecerse en paz Lo que todo mundo anhela, lo que soñamos, lo que añoramos es tener paz Estar en un lugar donde haya paz Y él ahora ya se está acomodando con esa paz que todos deseamos A tal punto que él dice que compró un terreno A los habitantes allí según el capítulo 33 y el versículo 19 Porque quería tener todo en orden Todo en orden Pero en ese orden que él quería Y en esa paz que estaba consiguiendo Vino este trágico incidente Que le trajo dolor de cabeza aquí a Jacob Sin embargo, Jacob ya mostró un alto grado de madurez En el sentido que no fue aquel hombre arrebatado Para tomar venganza Para ir y hacer el escándalo Sino que se esperó Se esperó Y cuando los hijos regresan Entonces les contó el incidente Y aquí vemos ahora a dos hijos de él A Simeón y Leví Que realmente salen en defensa En defensa de los principios que Dios había dado Y así que ellos dicen No es posible esto Nuestra hermana no puede emparentar Con alguien que no es Del pueblo Y salen también en defensa Del abuso que este había hecho En este caso Siquem Y dicen Es un abuso, es una violación Esto no puede quedar así Por supuesto que estaban en su derecho De defender eso El problema fue que para resolver la situación Recurrieron a una mentira Recurrieron a involucrar a más gente Involucraron ahora a todos los varones Y hacen un falso convenio Diciendo que deben proceder como ellos son Es decir Ahora deben circuncidarse Y ustedes saben el resto de la historia El resto de la historia es que En el día donde era más dolorosa Esa operación Digamos entre comillas Ellos se aprovecharon Y le quitaron la vida A muchas personas inocentes ¿Qué nos muestra esto? La naturaleza humana Es terrible Si analizamos acá Los personajes La muchacha Salió donde no tenía que ir Es decir Como dice el dicho Dime con quien andas Y te diré quien eres En segundo lugar El joven No esperó el orden Para poder enamorarse Y luego casarse Sino que primero Cometieron un acto sexual ilícito Y luego ahora quería casarse Y vemos también a los hermanos acá Tomando la venganza Y la justicia Por sus manos Y provocando ahora Muchas muertes De inocentes Esa es la naturaleza Humana Tristemente Pero no queremos Que sea así Y como no queremos Que sea así La solución Es Dios La solución Es Cristo Jesús Vayamos a Cristo Jesús Y todo se transformará Para bien Que Dios te bendiga Gracias 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 por ver el video.